Los hispanos creo que lo definió muy bien. Tendemos a saltarnos los pasos, a hacerlo sobre la marcha, a la ahí se da. Y la verdad que en el mundo latino hay muchos negocios que no funcionan. Somos una cultura, una raza que batallamos mucho. Y que creo que también parte de la razón que en nuestros países de origen hay tanta crisis económica es porque no hacemos las cosas bien. Es porque ahí andamos por encimita, sobreviviendo. Y si nos sintiéramos capaces, si nos preparáramos y tuviéramos una estructura, pudiéramos ser más exitosos, pudiéramos tener negocios con una mayor rentabilidad, ofrecer empleos que se paguen mejores sueldos, todo y hacer crecer una economía. Pero mientras estamos saltándonos los pasos, haciéndolo, ay, a ver, como vaya saliendo, no hay prosperidad. No hay prosperidad porque además no medimos si lo que estamos haciendo tiene resultado o no tiene resultado. Ahí vamos, este mes con que salga para pagar los gastos, con que salga para pagar la nómina, con que salga para pagar y que yo pueda, no tenga que poner de mi bolsa. No, no se trata de eso. Obvio, hay momentos de crisis donde sí tenemos que poner de la bolsa, pero eso tiene que ser un momento de crisis, no tiene que ser un estilo de negocio. Y la mayoría de las personas no hacemos, no tenemos un plan. Muchos negocios, no nos hacen los floristas. La mayoría de mis amistades empresarias no tienen plan de negocios. Y yo los he estado motivando mucho en este tiempo de pandemia a decirles, aunque tú ya tengas un negocio establecido, hazlo. Hazlo, vas a ver. Tenerlo te da paz, te da tranquilidad porque sabes, sabes a dónde quieres llegar. No andas así como gallina sin cabeza para ver a dónde caminas. Sabes a dónde quieres llegar y haces los ajustes correspondientes. Te trazaste metas, te trazaste actividades. Mides si las actividades que estás haciendo funcionan y si no funcionan, ¿para qué seguir haciéndolas? Mejoras otra cosa. Pero al tenerlo escrito, puedes lograrlo. Si no lo tienes por escrito, ahí sigues intentando, intentando sin saber qué funciona o qué no funciona. Entonces, eso es parte de lo que se logra con el plan de negocios.